Te soy sincero Tú no lo fuiste, has traicionado mi corazón Por eso ahora yo te castigo Sigue tu rumbo, yo no soy tu amigo Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Te fuiste y me dejaste, sufriendo ese cual dolor Para mí eso es lo mismo, me buscaré un nuevo amor corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Y con ustedes El pianista que tiene la cara de... ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Yo contigo fui sincero Yo contigo fui sincero Tú contigo no lo fuiste Por eso te digo ahora Vete, no estaré triste mujer Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Hoy yo me despido Hoy tú no sabrás Pero me voy tranquilo Porque tú sufrirás Porque tú sufrirás Porque tú sufrirás Música Porque tú sufrirás Porque tú sufrirás Porque tú sufrirás ¿Por qué no?